El camino que lleva a Pele Bajas del valle que la ñerga murió Los pastorcitos quieren perseguir Desde el redado ascenso que te escuchan Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompom, Ropopompom En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor Ropopompom 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 Ropopopop